Hola a todos, en el vídeo de hoy os vamos a dar una serie de consejos y pautas para todos los que os queráis iniciar en las esperas de jabalí o aguardos ¿vale? entonces vamos allá como hemos dicho, el vídeo de hoy va dirigido sobre todo a los principiantes o a todos los que os queréis iniciar en la caza mayor sobre todo en las esperas y los aguardos o bien vengáis de la caza menor o simplemente queréis iniciaros en la caza ¿vale? entonces vamos a empezar, considero que es lo más importante de toda espera o todo aguardo y que todos tenemos que tener en cuenta y casi nadie casi nunca se fija que es en tener toda la documentación en vigor ¿vale? es muy importante tener toda la documentación en vigor para que un día de espera sea lo que pretendemos, pasar un buen día y pasarlo bien y no tener un disgusto con nada ni con nadie ¿vale? entender que siempre la responsabilidad última es vuestra no es de nadie más, ni del orgánico, ni del dueño del cotón, ni de nadie si no tenéis la documentación en vigor y en regla, es culpa vuestra entonces es muy importante tener permiso de armas en vigor licencia de caza en vigor, seguro en vigor y sobre todo dependiendo del tipo de coto en el que estéis o con quien vayáis a hacer la espera es muy importante tener una autorización firmada por el propietario del coto y a ser posible que os ajunte el plan técnico del coto donde permita hacer las esperas y los aguardos con sus periodos de veda ¿de acuerdo? otro aspecto a tener en cuenta y muy importante también es el coto donde vais a realizar las esperas ¿vale? sabéis que existen cotos sociales, cotos privados o bien os podéis buscar una orgánica que merezca vuestra confianza para que os organice vuestra primera espera que creo que es una de las mejores opciones siempre y cuando podáis permitiroslo hay orgánicas que te pueden cobrar desde 150 euros hasta 1000 lo que queráis pero bueno, se puede buscar una y así veis si os gusta, si no os gusta y os podéis fijar un poquito como lo hacen todos y si no podéis, pues bueno, siempre tenéis la opción de una cota social o cota del pueblo que muchos de vosotros quizás ya lo tengáis es ver simplemente hablar con el gestor del coto preguntarle sobre el plan técnico si os permiten hacer esperas y ya os lo organizáis vosotros como consideréis o directamente ir con un coto privado donde directamente podáis dar ya esperas de jabalí preguntadlo como siempre, plan técnico y que os lo permitan y ya está, esas son las tres opciones que considero que tenéis y nada bueno, otro aspecto como todos tendréis claro muy importante para ahora realizar vuestra primera espera vale, es una vez que tengáis el coto que tengáis todo en vigor es elegir el puesto donde vais a colocar en muchos cotos ya os tiráis los puestos y estarán ya colocados por lo que no tendréis que pensar mucho simplemente tendréis que ponerlo donde os digan y ya está en ese aspecto sí que es importante elegir la ubicación donde os pondréis ahora os daré unos pequeños consejos a todos en un segundo punto si es un coto privado en el cual o otro tipo de cotos que os dejen a vuestra elección elegir donde queréis poneros y todo pues tenéis que conocer un poco el coto, vale no es lo mismo cazar en verano que en invierno hay que tener muy en cuenta si en el coto hay agricultura si se siembra, si hay comida natural si hay agua natural si hay bañas, si no las hay para saber dónde colocaros en verano, por si es importante a lo mejor no cebar tanto y os podéis colocar, si tiene agricultura en un sembrado que los jabalís van a entrar solos o en pleno verano si no hay mucha agua pero hay una baña sabéis que los jabalís van a entrar ahí y si os lo permite nos podéis colocar ahí vale entonces es muy importante a la hora de colocar el puesto a nosotros nos vale mucho ya habéis visto nuestro donde realizamos nuestras esperas aquí os dejamos un enlace por si queréis ver el vídeo en el cual veis que nosotros siempre nos colocamos en alto intentamos ganar un poco de altura con respecto al puesto vale donde tenemos el cebadero y otra cosa muy importante a tener muy en cuenta es saber dónde tenéis ubicado el coto cuáles son los vientos predominantes vale nosotros estamos en una zona de costa casamente a 14 kilómetros y los vientos que predominan aquí son el levante o viento del este y sureste entonces nosotros utilizamos una aplicación que es WINGURU que la podemos utilizar porque estamos cerca del mar los que estéis más en el interior esa aplicación no podéis utilizarla pero podéis elegir otras aplicaciones la que os marque los vientos siempre es muy importante el viento tenerlo de cara siempre que el viento te dé cara para que el animal cuando entre pero que te dé cara sabiendo por dónde pueden entrar los animales cuáles son las carencias que para eso en el puesto os habéis tenido que dar una vuelta primero siempre hay pasos de jabalí siempre hay troncos de árboles que están rasgados por ellos hay zonas en las cuales ellos se rascan el barro etcétera esos indicios tenéis que dar una vuelta por el puesto y conocerlos entonces como sabéis es muy importante intentar ganarle altura y en segundo lugar conocer los vientos vale y antes de ir a hacer la espera podéis mirar la aplicación oye pues mira hoy me entra el viento bien de cara pues puedo ir si te va a entrar mal no vayas es tontería vale o sea otro punto importante dónde colocarnos y dónde colocar el puesto bueno otra cosa a tener muy en cuenta y muy importante es una vez que ya tenemos el coto la licencia en vigor todo en vigor y ya tenemos nuestro puesto colocado y vemos que están entrando en los jabalís porque están dejando ratos están comiendo la comida el siguiente paso es el equipo el equipo es importantísimo vale tener en cuenta que los que venís de caza menor no es necesario que os compréis un rifle nada más empezar vale con la escopeta os vale compráis unas buenas balas os ponéis en un puesto que no esté a mucha distancia os aplicáis os compráis una buena linterna vale que con 100 metros creo que será más que suficiente nosotros como sabéis aquí os dejamos un enlace usamos las linteras LED Lenser que son linternas bastante buenas hay algunas tenemos una de 150 y otra de 150 metros vale entonces tenemos la opción de no cambiar la escopeta y utilizar la misma con la que usamos el polichock evidentemente el más grande que tengamos de 4 si es posible y nada más hay escopetas que sí que son directamente de balas pero bueno otra cosa muy importante la ropa que llevemos tiene que ser una ropa cómoda los tejidos técnicos que hay hoy día muchos de ellos hacen mucho ruido vale entonces es importante que a lo mejor os vayáis a forros polares ropa de algodón que no haga ruido porque los movimientos en el monte por la noche se amplifican y lo oyen demasiado entonces es importante aunque hagáis la espera en verano tener en cuenta que en verano cuando se va el sol dependiendo de donde estéis si estáis a altura hace frío entonces no vale que una camiseta manga corta tendréis que llevar un jersey incluso una chaqueta importante también una vez todo eso importante también controlar si hay muchos insectos porque os pueden fastidiar mucho la espera vale puede ser que tengáis una plaga de mosquito como nos pasó el año pasó a mi hermano que se lo comieron vivo entonces hay que ir preparado llevar buenos calcetines las botas hasta arriba yo uso unos guantes que son los guantes que se utilizan por debajo de los guantes de esquiar que los venden en el decathlon que te los puedes poner y te protegen son finitos no pasas calor con ellos y luego una redecilla que se acopla a la gorra directamente y te cubre toda la cara importante los insectos os pueden fastidiar la noche vale y el frío que alguna vez ha venido alguno conmigo de espera y se vienen camisetas y mujeres y citos y aquí en elche que ya te subes a 600 o 700 metros hace frío y lo pasan mal luego ya lo que cada uno quiera he dicho la linterna luego sería importante también que coges una linterna esta de cabeza que se pone como las que se usan para pescar para moveros cuando tengáis que entrar al puesto y entráis de noche o salir del puesto para no tener ningún tipo de peligro importante también llevar un cuchillo un cuchillo importante que podáis o bien rematar al animal si es preciso o que allí mismo podáis arreglar ciertas partes de él que sería lo más práctico yo también llevo una cuerda por si fuese necesario arrastrar el animal y sacarlo donde lo encontremos y luego nada pues lo típico comida agua yo recomiendo que si la espera no va a ser muy larga que vayáis comidos y de casa que no llevéis comida al puesto importante para que nadie para no molestar a los animales y no hacer ruido a la hora de eso otro aspecto a tener muy en cuenta y muy importante es intentar tener el puesto que el coche lo podáis dejar lo más lejos posible del puesto no a dos kilómetros pero si al menor a 300 o 400 metros y entrar al puesto de día antes de que se haga de noche porque en verano sobre todo cuando cae la noche y empieza ya a oscurecer es muy probable que ya tengáis los animales dentro del comedero entonces ya sabéis importante ropa cómoda que no haga ruido eso es importantísimo y luego la escopeta para los que tengáis la posibilidad de ya conseguir y tener rifle pues nada un rifle sobre todo el rifle lo importante es que tenga buena óptica un buen visor una campana decente pero que tenga buena óptica y ya está la copla y la linterna si queréis si lleváis una buena una buena óptica no es necesario a veces ni siquiera enchufar la linterna simplemente con el visor podéis captar el animal y considerar vale entonces ya está ya sabéis ropa cómoda silenciosa ir abrigados aunque sea verano tener en cuenta los insectos os pueden joder la noche y os lo decimos en serio y nada lo dicho ya cada uno lo que quiera una linterna adicional por si acaso cuchillo cuerda y agua importante y ya está y a disfrutar la noche luego evidentemente una silla cómoda para estar bastantes horas y yo utilizo trípode ¿por qué? utilizamos el trípode porque así puedes apoyar el rifle o la escopeta mientras que te decides si disparas y no disparas y no te cansas es importante tener un buen trípode que te haga en apoyo para cuando vayas a realizar el lance que estés lo más cómodo posible e intentar no fallar vale pues nada ya sabéis espérate otro aspecto muy importante tener en cuenta es el tipo de cebadero comedero que utilicemos vale mucha gente utiliza simplemente unas piedras echas las almendras o el maíz lo que tú consideres que debes echarle colocan unas piedras encima para saber si el jabalí entra o no la opción que nosotros utilizamos aquí os dejo un enlace donde podéis ver el tipo de comedero que nosotros utilizamos es un trípode que el comedero se queda suspendido de esa manera evitamos que los animales más pequeñitos se los coma entonces el jabalí tiene más fuerza tiene que golpear el bidón que colocamos colgado y echar el maíz al suelo luego alrededor utilizamos también la técnica de poner piedras para que tengas que escarbar con las almendras que tiramos al suelo y este año vamos a probar una nueva novedad que tenemos que hemos comprado hemos comprado un comedero automático que ya veréis en otro vídeo cómo se utiliza cómo se usa y a ver el resultado que nos da entonces como os digo importante la comida que le echéis nosotros utilizamos maíz y almendras nada más no inventamos yo he visto gente que les echa langostinos que les echa pescado que les echa tal eso no hay en el monte en mi opinión puede ser que vaya alguno y se lo coma o puede ser que no yo tengo la experiencia de un comedero que me estaba entrando a un compañero le estaba entrando jabalí cuando me tocó a mí ese puesto había echado langostinos pescado y no sé qué había echado y no volvieron a entrar un jabalí en los dos meses que estuve yo en el comedero entonces no joder los comederos echándoles comida pues no habitual con maíz y almendras sobra bueno después de todos los consejos que les hemos dado ya estamos en el día llega el día el que hemos decidido que vamos a ir a hacer la primera espera sabéis que tenéis la opción en el cebadero que no lo he dicho antes pero lo digo ahora porque es importante tenéis la opción de poner cámaras trampas en algunas comunidades que está permitido en otras no por eso es importante ver la legislación pero bueno siempre tenemos la opción los que no podemos poner la cámara tú puedes tener la cámara colocada en algún sitio para ver las alimañas que hay por si en tu espera te entran mucho no sé zorros o lo que sea que hay mucho pues oye pues ayudar un poco a la gestión del coto entonces ya tenemos claro el día que vamos a ir hemos controlado el tiempo con nuestra aplicación el viento sabemos que los días de luna llena pues en algunos sitios dicen que sí a nosotros no nos funciona no son propicios hay mucha luz en el monte y los jabalís son más precavidos salen menos entonces con con medias lunas o quizás incluso sin luna pues casi puede ser mejor entonces tenemos controlado sabemos que nos entran y si tenemos la posibilidad de tener la cámara de fototrampeo pues también sabemos más o menos la zona en la que nos entran y todo entonces nada llega el día de la espera de jabalí como hemos dicho el coche lo dejamos alejado y nos acercamos caminando al puesto importante no pasar por el puesto nunca por el cebadero antes de entrar tenemos que intentar colocar el puesto como he dicho antes en una zona de fácil acceso pero que no tengamos que molestar el puesto ese día también tiene en cuenta que llevamos dos o tres días sin entrar al puesto ya le hemos hecho suficiente comida porque sabemos que están entrando y llevamos dos o tres días sin molestarles a nosotros por lo menos la primera vez que le echamos de comer el primer día rara vez suelen entrar pero al día siguiente ya entra bueno llegamos al puesto entramos de día al puesto esperamos que caiga la noche en el puesto y nada estamos ya esperando y ahora llega el momento importante el lance estamos oyendo ruidos el monte está sonando y los oímos acercarse entonces es importante no ponernos nerviosos no movernos estarnos quietos que tendremos tiempo de sobra para efectuar el disparo no hay por qué prepararse ya con el arma en el trípode vamos a dejarlos que entren que entren al comedero que empiecen a comer que se confíen no preocuparos que hay tiempo de sobra si el animal no tiene no oye nada raro va a entrar va a entrar al comedero va a comer igual que hace todas las noches con lo cual dejadlo tranquilo luego un consejo que os doy intentar si dentro de vuestras posibilidades si podéis tener un monocular o un visor IR con luz IR para ver el animal por la noche es importante para saber distinguir entre un macho y una hembra los que no sabéis es complicado ¿vale? salvo que tenga unos colmillos gigantescos es muy difícil distinguirlos entonces un consejo que os doy para que lo tengáis en cuenta las hembras evidentemente si van con crías es una hembra aunque a veces es algún macho pero si entra sola es cuando surge la duda entonces las hembras fijaros en fotos de jabalí y hacer un vistazo las hembras todas tienen el culo redondo hace una curvita redonda y los machos si te dais cuenta están como ensillados tienen como el culo como un hondo hacia adentro y esa es la diferencia entre un macho y una hembra entonces tenerlo en cuenta ¿vale? luego a la hora de disparar como he dicho estáis tranquilos está confío el animal tenéis claro que queréis abatirlo a ver tampoco le falta cada vez que vayáis a hacer una espera matar una boca a oro oye el lance también es importante si estáis como nosotros aquí en esperas por daño pues de vez en cuando aunque no te entre uno grande es conveniente ir ir dando de baja alguno porque si no lo guardas forestal incluso el plan nos llama la atención porque llevamos tiempo sin abatir ninguno si es una esperas por daño entonces tenerlo en cuenta entonces ya estamos en el puesto llega el momento del disparo tranquilos hay tiempo no hay que precipitarse tenemos claro que debemos evitar abatir al animal si lo vemos claro podemos tirar si ni siquiera enchufar la linterna pero con escopeta os recomiendo que enchuféis la linterna os dejarán unos segundos para disparar luego a la hora de enchufar la linterna esto es muy importante no enfocar al animal y enchufar la linterna intentar sacar la luz fuera y la traéis hasta el disparo así recelará menos y os dará mejor tiempo a disparar y nada ya es cuestión de puntería suerte nervios y temple si sois capaces de abatirlo la espera habrá dado el resultado que todos queríamos ¿vale? entonces tener en cuenta lo que os he dicho hay tiempo de sobra no hay que precipitarse y el animal si está tranquilo entrará a comer y otará las oportunidades que necesitéis y también una cosa así disfrutaréis más del momento y lo pasaréis mejor pues nada como he dicho ya hemos hecho el lance hemos efectuado el disparo y ahora queda la parte una parte muy importante que es cobrar el animal ¿vale? una vez efectuado el disparo tenemos que asegurarnos de que el animal esté muerto y que le hayamos dado enfocamos al comedero si está allí perfecto ya sabemos que está batido que está muerto nos esperamos un tiempo prudencial en el puesto por si acaso está todavía el animal agonizando y terminando de morir y si no si no está allí igualmente nos esperamos en el puesto un rato 15-20 minutos lo que consideremos hasta que no oigamos ruidos a lo mejor pensamos que no le hemos dado y el animal está batido y está herido es muy peligroso de noche bajar y ponernos a pistear y buscar el animal ¿entendido? entonces si está muerto en el comedero nos esperamos un poquito recogemos tranquilamente nos bajamos incluso hay gente que te puedes esperar porque a lo mejor si hay mucha ansiedad de jabalí te puede entrar otro tranquilamente no hay problema te puedes esperar si quieres media hora una hora ese ya está no se va a ir entonces vamos a disfrutar del momento y si tenemos tiempo nos esperamos una horita dos horitas lo consideremos por si nos entra otro importante aseguraros de que el animal esté muerto si consideramos que está herido como he dicho nos esperamos un ratito a que se calmen las aguas como se suele decir y que el animal si está herido le dé tiempo a morir y si no que le dé tiempo a alejarse lo suficiente para no llevarnos un disgusto entonces una vez que hemos terminado recogemos todas las cosas tranquilamente utilizamos la luz que he dicho antes de la cabeza o lo que queráis para bajar yo esta luz la utilizo porque llevan las manos libres entonces es más cómodo bajamos al comedero y ahí está nuestro animal abatido muy importante hay que intentar aprovechar el animal si tú no lo quieres siempre tendremos un amigo un conocido alguien que le va a hacer uso al animal por favor si cazamos un animal es para aprovecharlo buscamos a alguien que nos ayude como queráis entonces vamos a considerar que lo hemos abatido bueno lo recogemos si queréis allí mismo lo visceráis le sacáis las tripas lo que consideréis lo echáis en una bolsita y luego lo tiráis al contenedor vale importante también tener en cuenta que ese animal hay que sacarle muestras sobre todo de aquí del diaframa de la lengua si es posible de algunos sitios porque los jabalíes si sabéis tienen una enfermedad que se llama la triquinosis que es mortal para el ser humano si ingiere grandes cantidades vale entonces no comer jamás un jabalí sin analizar como mínimo congelarlo de 20 a 30 días congelado que supuestamente mata la triquinosis pero yo creo que es aconsejable que busquéis un veterinario cerca de vosotros que por 20-30 euros os hace la prueba y os quedáis todos tranquilos vale y luego nada cada uno según su apaño si tú sabes trocearlo despiezar el animal y utilizarlo perfecto y si no pues te buscas un amigo un carnicero amigo tuyo no lo metáis en el compromiso y no llevarle el jabalí a sus establecimientos porque sanidad los puede crujir que vaya a donde podáis que os ayude que os eche una mano y ya tenéis carne para un buen tiempo ahora consideremos que el animal hemos ido y no está vemos rastros de sangre importante hacemos un pequeño una pequeña búsqueda muy cerquita 10-15 metros no más vemos la cantidad de sangre que ha tirado si tira mucha sangre es posible que unos metros más allá esté muerto pero es de noche estáis algunas veces solos no entréis en el monte solos es preferible recoger idos a casa y por la mañana volver y recogerlo que al animal no le pasa nada no se va a poner malo no vayáis a las 2 de la tarde en verano porque estará pero si vais temprano a las 7 de las 8 de la mañana cuando sale el sol si el animal está muerto va a estar allí no se va a ir y nada tener en cuenta esos consejos no jugaros la vida que no merece la pena porque os podéis llevar una sorpresa que el animal esté herido y os invista por la noche y un golpe mal dado a un jabalí aunque sea pequeño os puede fastidiar la noche y os puede ocresionar ni gusto y si es un jabalí grande considerar que lo que tiene en su boca son armas y atacan directamente a las piernas y os puede hacer bastante daño ¿vale? tenerlo en cuenta y nada estos son los consejos que os hemos dado espero que os hayan gustado y que disfrutéis de vuestra primera espera cualquier cosa os ponéis en contacto con nosotros si os ha gustado y lo que decimos siempre esto es lo que hacemos nosotros esto es lo que nos va a venir a nosotros esto es lo que nos gusta y lo que hemos aprendido no quiere decir ni que sea mejor ni peor de lo que tú haces simplemente es lo que nosotros hacemos pues nada señores un saludo y buena caza buena espera y buena guarda es lo que nos va a venir Gracias.